Música Samuel Carvajal es un niño de 12 años de edad que fue diagnosticado con tuberculosis intestinal y hace 12 días ha ingresado a terapia intensiva y ha recibido cuatro intervenciones quirúrgicas en Bolivia y también en Salta, Argentina los médicos tuvieron que cortarle el intestino por el avance de la tuberculosis Mi hijo tiene un diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar que lamentablemente ha ido a afectar al intestino Aquí primeramente estuve internado como 22, 24 días en la clínica Ayapur y por motivos de falta de economía ya, este lo trajimos aquí al hospital San Juan de Dios y aquí está internado ya 8 días en terapia intensiva Hace poco estuvo internado en una clínica particular pero ante la falta de dinero, sus padres tuvieron que trasladarlo al hospital regional San Juan de Dios donde ha recibido excelente atención pero hay medicamentos que lamentablemente el seguro no cubre por lo que apelan al buen corazón de la población de Tarija para poder cubrir los costosos gastos del tratamiento del pequeño Usted puede contactarse con los números telefónicos de sus padres llamando al 68 69 94 12 o al 7 34 55 962 Sí, estoy pidiendo colaboración a la población para que me puedan apoyar que son con gastos médicos que estoy teniendo en el tratamiento de mi hijo que es de 12 años de edad, que está sufriendo ya hace mucho tiempo una enfermedad y ahora se empeoró, ya tuvo como 4 cirugías ahora está en terapia intensiva y necesita parte de eso lo que es para la alimentación, que él se alimenta por vena y también lo que es el tratamiento, que es muy costoso el hospital sí no está colaborando pero hay medicamentos que no cubre el seguro y los tenemos que conseguir de forma particular y como verán ya nuestros recursos ya agotamos todo mi hijo estuvo más de medio año en Salta lo llevamos a la Argentina y bueno ahí aquí también volvimos estuvo también en las clínicas particulares la verdad hemos hecho de todo para poder ayudarle a mi hijo y es por ese motivo que estoy pidiendo su colaboración a todas las personas